Esta es la mejor receta de arroz con chancho que vas a probar en toda tu vida Graneadito, la carne super suavecita y sobre todo super económica Vamos a empezar esta receta utilizando carne de cerdo Ahora con la ayuda de un cuchillo vamos a trozar nuestras carnes en trozos grandes Recuerda no cortarlo tan pequeño porque a la hora de cocinar se van a reducir Ahora pasaremos a salpimentar Agregamos un poquito de sal al gusto Un poquito de comino al gusto Pimienta al gusto Y con nuestras manos bien limpias y desinfectadas vamos a remover hasta integrar todo Recuerda hacer movimientos suaves y delicados hasta que toda nuestra carne esté condimentada Ahora en una olla vamos a agregar una cierta cantidad de aceite vegetal Y vamos a poner a sellar toda nuestra carne de chancho Agregamos toda nuestra carne y cuando la carne esté sellada y doradita vamos a reservar Aquí no vamos a desperdiciar nada Ahora en la misma olla vamos a agregar una cebolla picada en cubos A esta cebolla vamos a dejarlo sofreír por aproximadamente 3 minutos Ya que nuestra cebolla está bien frita vamos a agregar una cucharadita de ajo A esto haciendo movimientos circulares vamos a sofreírlo por 2 minutos Y para darle ese colorcito y saborcito tan agradable vamos a agregarle 3 cucharadas de ají mirasol También haciendo movimientos circulares vamos a dejar que se sofría por 3 minutos Y el sabor y color de nuestra receta ya va tomando forma Así que vamos a agregar una cucharadita de ají panca Por supuesto vamos a remover con mucho cuidado y dejamos sofreír por 3 minutos Ahora agregamos una cucharadita de cúrcuma Agregamos también pimienta al gusto y un poquito de comino al gusto Agregamos una cierta cantidad de sal al gusto Y con movimientos circulares vamos a mover hasta integrar todo Como siguiente paso vamos a agregar 4 tazas de agua Con giros suaves y delicados integramos Y vamos a reincorporar todas nuestras presas de cerdo Ahora a esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 15 minutos Ahora ya pasaron los 15 minutos vamos a agregar medio pimiento cortado en cubos También agregamos una zanahoria cortada en cubos Agregamos 70 gramos de arveja Y ahora si haciendo movimientos vamos a integrar todos los ingredientes Ya que lo integramos todo vamos a agregar un choclo desgranado Y a esto vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 5 minutos Ya nuestras presas están lo suficientemente cocidas Ahora vamos a reservarlas Ahora si llegó el momento de agregar 3 tazas de arroz bien lavado A esto con la ayuda de nuestra cuchara de palo vamos a removerlo hasta integrar todo muy bien los ingredientes Y esto vamos a dejarlo cocinar por 20 minutos Ojo vamos a cocinarlo a juego muy bajo Ya cuando ves que el arroz se está secando vamos a remover para que nuestro arroz nos quede graneadito Ahora si vamos a reincorporar nuestras presas de chancho Y para darle más sabor y color vamos a agregar medio pimentón cortado en tiras Y el secretito de la abuelita vamos a cubrir con bolsa de plástico para que todo nuestro arroz salga bien graneadito Ahora si a esto a juego muy bajo vamos a dejarlo granear por 15 minutos Y miren nuestro arroz con chancho ya está lista y graneadita Ahora si llegó el momento de servir Servimos nuestro delicioso arroz Y para darle ese toque de frescura y sabor vamos a agregar salsa de cebolla Y nuestra presa de chancho Y miren nomás esta belleza Nuestro arroz con chancho nos quedó espectacular Estoy seguro que más de uno en tu familia te pedirá repetir el plato Y llegamos al final de esta receta No te olvides que estamos subiendo videos todos los días Déjanos tus comentarios Nos vemos ¡Hasta la próxima receta!